Y vivió siempre la estrella de la humildad y de la entrega Fueron los pobres tus amigos, de ti los preferidos Y a cada paso que dabas tan solo a Dios Encontrabas, Valverde fue tu casa, solo te movía el amor Hagámonos santas, hagámonos santos, pues lo demás es tiempo perdido Hagámonos santas, hagámonos santos, pues solamente cuenta el amor No puede haber mayor tesoro, quien tiene a Dios, lo tiene todo Tu amiga del que sufría, tu tiempo le compartías Cocina, patio, parroquia, en todo a Dios Encontrabas, entre campos y pilares, tu Eusebio alababas a Dios Hagámonos santas, hagámonos santos, pues lo demás es tiempo perdido Hagámonos santas, hagámonos santos, pues solamente cuenta el amor Hagámonos santas, hagámonos santos, pues lo demás es tiempo perdido Gracias por ver el video